Para bailar la salsa Para bailar la salsa Mi salsa favorita Hay que sentir, sentir como se mueve Hay que sentir, sentir como se mueve Baila mi salsa, salsa bonita Baila, baila sin parar Baila mi salsa, salsa bonita Como la zona del mar Cuando bailo esta salsa Bailo hasta el infinito Hay que aprender, hacer bien el pasito Hay que aprender, hacer bien el pasito Baila mi salsa, salsa bonita Baila, baila sin parar Baila mi salsa, salsa bonita Como la zona del mar Para estar bien en onda Hay que bailar Y que nadie se esconda A esta salsa bonita Moviendo bien, muy bien la cinturita Baila mi salsa, salsa bonita Como la zona del mar Haz el pasito, hazlo sin pena Que el pasito es pa' la arena Baila esta salsa, salsa bonita Y haz mover la cinturita Una pa' aquí, otra pa' allá Que la salsa viene y va Que en la arenita ya está la gente Y la arena está caliente Y la arena está caliente Para estar bien en onda Hay que bailar Y que nadie se esconda Baila mi salsa, salsa bonita Como la zona del mar Baila mi salsa, salsa bonita Baila 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 Gracias por ver el video.